Carolina, ayúdame. Soy Uyirum y tengo 24 años y padezco una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal. Esta enfermedad es neurodegenerativa, es decir, que va afectando a lo largo del tiempo cae más y más y más. Yo empecé caminando. Si a mí me hubieran dado la oportunidad de tener un tratamiento en su momento, probablemente no estaría como estoy ahora y tendría más... me funcionaría mejor el brazo izquierdo, que a duras penas sujeta el móvil o igual hasta caminaría. Y eso sucedería aunque me hubiera quedado igual. Y lo que está sucediendo es que estáis retirando el medicamento a los niños y niñas que no cumplen cierto nivel en las pruebas que se exigen. Cuando todo el mundo opina que quedarse igual ya sería un beneficio, porque la enfermedad es neurodegenerativa. Y es que además la sanidad, la medicina, debería estar al servicio de las personas como una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida. Y el hecho de que las familias y los niños estén con miedo constante a que les retiren el tratamiento si no alcanzan esos niveles de mejoría que no todo el mundo alcanza, que a veces sí o a veces no, pero el peor de los casos, que se queden igual, es una ventaja. El hecho de que les quiten ese tratamiento puede suponer además un miedo constante y una ansiedad tanto para los niños como para las familias. está siendo una no solución y un estrés el retirar el medicamento a los niños. Pedimos y exigimos nuestro derecho que es tener ese acceso a esa medicina que yo no tuve en su momento cuando nací porque era incurable, o sigue siendo incurable, pero con este tratamiento se podía paliar y exijo nuestro derecho de tener acceso a este tratamiento. Carolina, ayúdanos. Gracias por ver el video.